Venga, que lo voy a retransmitir, y así lo subiréis todo al YouTube. A ver, a ver. A la B. 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 Ya te he visto ya. A la B. A la B, la B de burro. A la B. Cuidado que al lado había gente y ahora vienen para acá. A la B. 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 A la letra C, pero cuidado que arriba, en el edificio de arriba había uno, eh Juan nos está esperando ¡Lalgamos! ¡Claro ya sé! ¡Está arriba! Vale, muerto ¡Está muerta! ¡Papá! ¡Cúrame! ¡Cúrame! Cuidado que no está muerta ¡Papá! 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 Ahí estamos Bueno, a ver, que tenemos que irnos... ¡Uff! ¡Ya! ¡Hala! 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 ¡Ay, no! ¡Papá! ¡Papá! ¡La otra! ¡Canada! ¡Papá! ¡No! ¡Ya estoy sola! ¡Estoy sola! ¡Si! ¡Hora! ¡Afuera! ¡Está dentro de una esposa la esposa! ¡Toma al favor! ¡Vamos primeros! ¡Vamos primeros! Si, venid, pero cuidado que hay, mirad el UAV, mirad el UAV que se ven a varios, no, no, estamos en la A, a la A, pero digo que miréis el, que miréis el UAV, que haya gente por ahí No, entra, entra, muy bien, madre mía, llevas una bandera, Johnny Sí, el otro lo he matado yo, he matado uno cada uno, venga, hay que irnos Pues ahí enfrente A la E Es de España Entra, entra, entra Entra tu hijo ahora ¿Qué es tu hijo? Pero es que yo me asusto de pensar Que era un enemigo Vale Ya, ya, ya Yo estoy subiendo Ya Súbete con nosotros No hay nadie Ven acá, ven acá A ver Que tenemos que ir a alguna zona Vamos a la H mismo No, a la E A la E Está aquí cerca Vamos a una zona Que si no vamos a perder Que vamos los primeros chicos Venid a la E Es de España ¿Ves? Ya, sí, estamos aquí Veniros Vente a la E Faltas tú para coger puntos, tío Vale 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 Pues vete a A la F Y ven por aquí Vale Vámonos Liam, vámonos Nos van a quitar el Nos van a quitar A la F A la F Que vamos segundos Muerto Está aquí A tomar por culo A la D O a la D A la D A la D, venga Sí, vale Pues tú coge la F Y yo la Y la Y la E Cogemos doble, tío Vale Corre Te doy contigo Te mago desde arriba Me jago en la Nada Nada Me quedé aquí El enemigo está atacando Nada Está ahí en el otro Vale Vale ¿Qué? Estoy aquí en la D En un camión En un camión escondida Ay no, ay no Voy a... Venga, apúrate No tengo mucho tiempo Que no tengo mucho tiempo Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, venga Ya, ya lo sé Ah, a mí también A mí también Vamos primero es otra vez Hay que conseguir una letra La que sea, pero una letra Vale A la E Vale E Ligan, a la E A la E A la F, a la F, vale, vale, vale Mierda, ala, me he caído No sé ni cómo Dios, venga que ganamos, que ganamos Cinco segundos No, no, no sé cuántos quedan Ah, ya nos lo han quitado, me cago en la puta Nada, van a cambiar las zonas Eh, me muero No, a la D, a la D de Dinamarca Que esta era la de los submarinos Está muerto, ¿no? Lo he matado, lo he matado Lo he matado, lo he matado Vete, vete a la zona Que lo he matado, que lo he matado Mierda Mierda Dos primeros, tíos La D, la D La marca Creo que era la D No me acuerdo, era Sí, la D de Dinamarca Coge, coge Quédate ahí, quédate ahí Coge puntos, tío Mierda Es que no veo Vale, ya no veo No, no, es que no veo Mierda Da igual, le cojo esta ¿Qué no? Que la cogemos esta Nosotros Pero que ya no hay Que ya no hay puntos ahí Que ya no hay puntos A la G de Gerona Mierda Mierda Prorroga, queda un minuto Y nos lleva Les llevamos 20 puntos Y los vamos a perder Tenemos que coger una letra Que haré en la que sea Voy, voy, voy Se van, eh Mierda Ya, pero yo no Mierda No puedo Yo no sé ni dónde estoy, tío Ya, llevamos segundos Hemos perdido Hemos perdido, tío Qué pena Qué pena Ya, pero Que queda un segundo Nos falta un compañero Cogemos a un guiri Sí, cogemos uno más, tío Porque es que Oye, pero ¿Qué pasa? Que aquí no... Ah, no Sí, sí Según dos Está bien, está bien Una puta locura Pero venga Una puta locura Una puta locura Ah, esto no le doy alarma ya ¿Sí? Pues Espérate que te voy a enseñar una cosa Espera, eh A ver A ver Voy a dejarla aquí Mira Mira Ya tienes a tope Ya tienes a tope ¿No? Vale Pues mira Y tú ahora Sobre los conceptos Eso Arriba 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 Y es lo que te digo Mira Aquí no puedes ver que te vayas Mientras de lejos Y más velocidad De acudir Con los Quieras Te lo has dicho Que después Lo puedes ajustar Un montón Entre Entre los valores Vale ¿Sabes? Y entonces Ya la dejas Mira 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 Vale O te pones a subir Ya la dejas Vale ¿Todo esto? Te pones a subir Ahora la otra Bueno, pero esta si no Para usted no lo tiene No, pero esta La pega Que te pasa Ya te lo has dicho Es toda la que tú no se te paga Pero claro No es lo mismo La primera que coge Pero todo te lo Tómetelo Para que pegue más Miro O lo Bueno, que hay que hacer Pero normalmente Velocidad Es fin Velocidad De tal ¿Sabes? En todos los accesorios O sea, cualquier accesorio Bueno, por lo tanto Bueno, por lo tanto Si no es Que no es No es Que no es No es No es No es No es No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Dale armamento y elijas el que quieres. El pequeñito de la derecha. Y elijas el armamento. ¿Tú ya sales con un armamento? No, 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 no. Dale. Así lo... Te coges la que tú quieras. Pues no sé porque estaba con tu hijo, así que he caído en el suelo y no sé ni dónde estoy. Ahora me han matado. Ahora me han matado. Es arriba, no, 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 no. Lo he dejado el suelo. Pero hay otro que va a levantarles, amigo. Son tres esos, eh. Lo menos. La D, has dicho la D, 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 D o que? Delta, Delta, vale, Delta, eso Pero están arriba, no? Lo que pasa es que también están campeando, yo voy al lado, aunque también están campeando Vale, en 15 segundos se va a renovar, así que yo me voy a la nueva, a la C, venga Ahora hay que cambiar de zona, eh, voy a la E, es de España, eh Vale, vale Vale Un compañero se va a despliega, bien hecho Vale Llega un soldado enemigo Está arriba o abajo? Está abajo? La zona es nuestra, defenderla Si, estoy aquí yo ya Vale, están entrando por el otro lado Porque están matando ahí al, al Giri Eh, somos cuatro jugadores Claro Joder, que suerte A ver si coge Puntos Estamos atacando, estamos ¡PUNK! 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 ¡LANZAD! ¡PUNK! 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 Así se campea Tiredo Al Cultivo Mezco N Fold Un Fernando Dependiendo suffering Al cero de la Lore Es muy fuerte que sé, no Roberto He oído Vuelven своего He easpar P Hey Antonio Que dinero Está usando a él, eh Bueno, por lo menos Cogemos puntitos, oye Vamos terceros Yo creo que están arriba, pero bueno, no pasa nada Así que nos vayan matando Los que intenten venir Viene uno, viene uno, está arriba, vale Un enemigo desciende sobre la zona, cuidado Arriba, Leon está con el guiri Le está reanimando el guiri Vale, habrá nuevas zonas, eh Vale, vamos a La, esa Vale Claro, claro Están arriba la gente, ¿no? Vamos arriba, con ellos Lo malo es eso que Eh, venir a rematarlo Venir a rematarlo Ah, bueno Está aquí en el techo Ah, está, bueno, a ver Se ha rendido, se ha rendido Vale, nada, nada, tranquilo Vale, vale, tranquilo Ha sido, ha sido el Vale, pues vámonos, eh Vámonos a coger puntos Que si no Si, si, si Pero vámonos al, al punto Pasar, pasar de matar Porque si, si matamos es lo que nos pasa Que Es que hay gente que va a matar Y ya sabéis Y otra gente que vamos a los puntos Si vamos a los puntos Vamos a los puntos A la E Que es la de La de La de No lo he marcao Miam No lo he marcao Aquí ahora hay munición No sé quién necesitaba munición Pero por allí hay munición Está fuera Va a entrar, va a entrar, va a entrar Vale, pues vámonos a la zona Joder, qué susto Espera, espera Es que me tira el agua Pues desde aquí no le puedo dar la arriba Va otro, va otro, va otro Pues lo he marcao No, es con vosotros porque si no Venga Venga, ahora no vamos a ganar Vamos a matar Pero en el agua Hay uno arriba Ya, pero es que arriba Ya, pero es que arriba No puedo, yo no puedo Por todos lados Vienen Que vienen Que entra uno Otra uno Venga, iros a una letra, va Iros a la A Que no hay nadie No lo tiene nadie No lo han cogido Va ganando el guiri No por nada, eh Lleva 16 bajas Pobre guiri Que además tiene que cargar con nosotros Bueno, ¿qué? ¿Vamos a la A o qué? A la A había marcado ya Que estamos cerca De donde estamos Y el otro Que estamos cerca de donde estamos Y el otro Joder Que peligro Que peligro Donde están los reyes Si, están los reyes Ahí Los reyes Más ¿Me dices algo? No sé Es que ahora van a cambiar las Van a cambiar las zonas A la B Que es el castillo Ese, el molino de viento Está abajo, eh Vosotros si queréis cubrir arriba Ahí, ahí, ahí Te tengo ¿Quién es el guiri o? Ah no, Johnny Muy bien A ver si había para aquí placas Voy sin placas Claro Aguanta, yo te ayudo Que quiero, quiero No Tengo ahora una Ah, la de puta madre Tenía Cerrar, cerrar las puertas Estoy fuera Me va a levantar Pero, pero No van a tirar No van a tirar No van a tirar Pero Sigue aquí dentro Vamos segundos, eh Vale, ahora ya nos podemos quedar aquí En lo que queda Creo que ya no cambian Son de alto valor Venga chicos Que nos queda poquito Los otros nos están sumando Y nosotros sí Venga, que esta vez sí Esta vez sí ganamos Yo también estoy bajo Estoy contigo, estoy contigo Vale, pues tú protégete de arriba Ah, o tírate abajo No Venga chicos, que ganamos, que ganamos Chicos, chicos, que ganamos Que ganamos ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Madre mía, tu hijo! No es la primera partida que ganamos Mira, pero gracias al Guiri, eh Gracias al Guiri Menos mal que he cogido Ahí estamos Mira, mira No es por nada Pero lo estoy grabando, eh Mira, este ha sido el de múltiples habilidades Este es el mejor Johnny el carroñero Tu padre el carroñero Yo soy la guarda Menos mal que os salvo, eh La vida Y este es el superviviente Elían ¡Qué bonito, nene! Joder, tu hijo con mochilla Muy bien, eh El Guiri ya se ha ido Qué pena Qué pena Ocho ha matado a tu padre, yo sé Y si tú, siete Mira, hasta ha matado él más que yo Qué buenos, qué buenos, qué buenos A ver Eh No te tengo que Ah Mmm 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 Gracias por ver el video